Lewis Hamilton hizo creer que tiraría la toalla en su búsqueda por conseguir el subcampeonato del mundo de la Fórmula 1 que, de momento, lo conseguiría el mexicano, Sergio Checo Pérez, quien conduce para Bad Bull Racing. El piloto británico de la escudería Mercedes reconoció que tratar de tomar el segundo lugar de pilotos dependerá del rendimiento de Pérez Mendoza en las últimas cinco carreras que se celebrarán en esta campaña. En última instancia, depende de gran medida del rendimiento de Checo Pérez en las próximas carreras, ya que fácilmente debería ser segundo con ese coche que tiene, señaló Lewis Hamilton después de abandonar el gran premio de Qatar por chocar con su propio compañero, George Russell. Sin embargo, previo a continuar con la temporada 2023, el siete veces campeón del mundo asegura que no se detendrá hasta conseguir su objetivo y en este cierre verá la forma de traspasar en puntos al tapatío, algo que sería increíble tras la campaña que ha realizado este año. Estoy muy orgulloso de dónde estamos, de a dónde he podido llegar. Estoy muy orgulloso de mis actuaciones en carrera hasta ahora. Quiero seguir empujando y hacerlo mejor, y si pudiéramos quedar segundo sería increíble, pero el objetivo real en estos momentos es intentar conseguir el segundo puesto para el equipo, expresó Lewis Hamilton. Tengo posibilidades de arrebatarles el segundo puesto en el campeonato de pilotos, complementó al corredor de Mercedes. Sergio, Checo, Pérez suma en el campeonato de pilotos 224 puntos, mientras que Lewis Hamilton es tercero con 194. El siguiente magnoevento de la Fórmula 1 será el Gran Premio de los Estados Unidos, programado para el fin de semana del 20 al 22 de octubre. Se celebrará en el Circuito de las Américas.